Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Boulevard El Naranjo y 25 Avenida de la Zona 4 de ese municipio, lo que obstruye totalmente la ruta. A esta hora se reporta tránsito lento hacia el anillo periférico. Las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas tomar rutas alternas como la Calzada San Juan o Boulevard Tulamsú. El piloto del vehículo fue trasladado herido a un centro asistencial. La violencia contra pilotos y ayudantes cobró una nueva víctima este día. El ayudante de un bus extraurbano que cubría la ruta entre Guatemala y Zipacate-Escuintla murió baleado cuando la unidad transitaba por el kilómetro 45 de la autopista Palín-Escuintla, según información proporcionada por los bomberos voluntarios. La víctima no ha sido identificada. 10 de las 224 víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido el sábado en Egipto fueron identificadas por sus familiares este martes, dijeron las autoridades rusas, mientras que el Ministerio de Emergencias de ese país dijo que 140 cuerpos y más de 100 restos humanos fueron repatriados a San Petersburgo en dos aviones del gobierno entre el lunes y el martes. Repasamos la portada de Prensa Libre de este martes. Comunas adeudan 1.300 millones, es el titular principal. Además, llevan a Valdetti al San Juan de Dios. Diputados se aferran a Curules. Morales descarta separar a LAM por plagio, entre otras notas. Gracias por su atención a este enlace. Siga actualizado utilizando las plataformas digitales de Prensa Libre. A las 11 de la mañana, Prensa Libre TV regresa con más información. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.